100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Gracias por ver el video. Yo que soy hijo del pan, llevo sangre de pan, de los que siempre han luchado, de la conquista hasta hoy. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor. Y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Indígenas, campesinos, llevamos sangre pa' él. Y alvaro de vencami, de la gaita laikinti. Y alvaro de vencami, de la gaita laikinti. Toda la gente lo extraña. Por su valiente labor, por denunciar la injusticia, lo asesinó el opresor. Por denunciar la injusticia, lo asesinó el opresor. Sus semillas nunca mueren, mil alvaros nacerán. Y el camino de la gaita laikinti. Y el camino de la gaita laikinti. Y alvaro de vencami, de la gaita laikinti. Y alvaro de vencami, de la gaita laikinti. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombian. El día de hoy hablaremos sobre otro de los pueblos étnicos que habita en la diversa riqueza de nuestro país. Las distintas y diversas comunidades indígenas. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento del himno de la Comunidad Paez o la Comunidad Nasa. Un himno que recuerda en su letra las luchas que han llevado a cabo estos pueblos desde periodos de la conquista hasta el día de hoy. Y refiere también los nombres de personajes bastante recordados por la comunidad indígena. Como el padre Álvaro Ulcue Chocue. El primer sacerdote indígena ordenado en Colombia en los años 80 que sería asesinado posteriormente por sus luchas comunitarias. Figuras también como la Gaitana, Benjamín y otros líderes importantes. Vale decir que según estadísticas del DANE en Colombia existen alrededor de 102 pueblos indígenas. Además de eso existe en Colombia una diversidad lingüística. 62 dialectos indígenas que hasta el día de hoy se pueden encontrar en nuestro país. Hablados específicamente muchos de ellos en algunos territorios del país. Otros con menor presencia pero aún así sobrevivientes en esta lucha por su lengua. Vale decir también que la historia de los pueblos indígenas en un territorio como Colombia ha sido una lucha de resistencia. Ya en el siglo 19 la ley 89 de 1890 consideraba a los indígenas como salvajes y no civilizados. E invitaba a que estos fueran no solamente colonizados sino además de eso cristianizados e incluidos en los distintos modelos que imponía el país. Muchos de estos elementos son a los que se han resistido los pueblos indígenas hasta el día de hoy en sus luchas. Y por eso en muchos de los territorios del país encontramos a estos pueblos buscando retornar a sus tradiciones. No solamente en cuestiones de gobierno sino también en cuestiones de educación, economía, etc. Hay que decir también que la historia de estos pueblos indígenas pues tiene un referente muy importante también en el siglo 19. Manuel Quintín Lame Chantre, un indígena payanés, cabucano, nacido en el año de 1880 y quien moriría en el año de 1967. Fue un líder indígena bastante reconocido por los pueblos, participó en la guerra de los mil días y una trayectoria política bastante interesante con varias referencias incluso de aprendizaje autodidáctico. Se dice que entre sus principales postulados políticos existía sobre todo pues la lucha contra los hacendados, su lucha por el no pago del terraje, la consolidación de los cabildos indígenas con su propia autoridad y su organización, la recuperación de las tierras y además la afirmación de los valores culturales indígenas y el rechazo a cualquier tipo de discriminación social y cultural hacia los pueblos. Fue un personaje bastante polémico, estuvo mucho tiempo en la cárcel, él mismo se defendía ante estas acusaciones y es muy reconocido por las luchas en torno a los pueblos indígenas. No en vano, años después, en los años 80 del siglo XX, un movimiento alzado en armas guerrillero en la zona del Cauca, conformado en su mayoría por población indígena, pues tomaría su nombre al consolidarse el movimiento armado Quintinlame. Quintinlame moriría, como decíamos ahora, en octubre de 1967, murió de viejo en el Tolima y rodeado por sus seres queridos y amigos y no en una situación económica muy favorable. Vale decir también, pues que de alguna manera las comunidades indígenas a lo largo de la historia nacional, pues también han sido víctimas de una gran variedad de crímenes. Son entre ellos el desplazamiento, la desaparición forzada, también la violencia sexual en contra de las mujeres indígenas, el reclutamiento de personas. Y no podemos dejar de mencionar aquí que una de las grandes luchas que han dado los pueblos indígenas a lo largo de su historia es la lucha agraria. Una lucha que de alguna manera, pues ha tenido el deseo de recuperar tierras que fueron dadas desde las épocas coloniales por las reales cédulas españolas. Vale citar acá una referencia del portal Verdad Abierta en el que se menciona estas luchas agrarias en las que ya desde los años 60 se vieron involucrados los movimientos indígenas que poco a poco se fueron organizando en consejos indígenas regionales como el CRIC, que era el Consejo Regional Indígena del Cauca y que hasta el día de hoy pues subsiste, junto con otros también como la ASIN, la ONIC y la OPIC, dice el texto de Verdad Abierta lo siguiente. Mientras los indígenas y campesinos se organizaban para reclamar su tierra, en las cuales eran obligados a trabajar como esclavos o bajo distintas formas de servidumbre, en las zonas montañosas aparecían los primeros grupos guerrilleros. Paralelamente, en los años 70, varios campesinos del corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, conformaron un grupo de autodefensas para protegerse del ataque guerrillero. Tras el asesinato de dos líderes a manos de las FARC, las autodefensas campesinas de Ortega empuñaron las armas en 1977. Ese mismo año, el M-19 se concentró en el norte del departamento, en la región de Tierra Adentro, donde dio entrenamiento a un grupo de indígenas que conformaron lo que en 1984 se conoció como el Movimiento Armado Quintinlame, para defenderse de los ataques de los hacendados militares, funcionarios del gobierno y de otros grupos guerrilleros. En estas luchas y aparición de movimientos, no podemos dejar de mencionar aquí la historia del padre Álvaro Ulcue Chocue, que como decíamos al inicio del programa, fue uno de los primeros sacerdotes indígenas ordenados en el país, en la diócesis de Popayán, y que daría su vida a mitad de la década de los 80 por estas luchas. Es interesante referenciar aquí que hay dos obras que nuestros oyentes pueden consultar para estudiar un poco más la historia y la vida del padre Álvaro Ulcue. Una de ellas se llama Álvaro Ulcue Chocue, Semilla y Camino, escrita por el padre Ezio Guadalupe, que es un sacerdote italiano que ha estado durante sus últimos años de vida trabajando en el Cauca, específicamente en Toribío, y una novela de un escritor colombiano ya fallecido, Fernando Soto Aparicio, quien en su novela Palabra de Fuego hace un paralelo entre la figura de Álvaro Ulcue Chocue y la figura representativa del cristianismo, quien fuera Jesucristo. Con estas historias que hemos contado hoy, queremos darle paso a una entrevista que se realizó en el departamento del Cauca a un taita, el taita Narciso, quien con su sabiduría y sus conocimientos nos quiso acompañar contándonos algunas de sus experiencias con las comunidades indígenas y también hablándonos un poco de las luchas, no solo materiales, agrarias, sino también las luchas legales que los pueblos indígenas han tenido a lo largo de su historia. Los invito a escuchar esta maravillosa entrevista con el taita Narciso. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Taita, regálenos su nombre, por favor. José Narciso, Jamió y Muchavizoy. Taita, quería preguntarle en primera instancia, ¿qué han significado las luchas por la tierra que durante tanto tiempo han tenido las comunidades indígenas en Colombia? Bueno, las luchas a los pueblos indígenas significa la vida, ¿no? Porque sin tierras, o sea, sin resguardos, sin territorios ancestrales, es imposible que podamos vivir los pueblos indígenas. Y desde la cosmovisión, el territorio, pues es la madre tierra que está relacionada con todo el universo, ¿no? Entonces, es la vida que permite el desarrollo de los pueblos. Taita, me gustaría que nos contara un poco sobre ese papel que también han jugado organizaciones que las comunidades indígenas han venido constituyendo a lo largo de su historia. Ejemplo de ellas, por decir algo, el CRIC, la ASIN y me imagino que otra serie de movimientos que han surgido en el país. ¿Qué papel tienen esas organizaciones? Los pueblos indígenas han estado organizados, pues desde la antigüedad, de una manera orientadas por las leyes naturales. Ya, digamos, las que acaba de nombrar, pues son como las últimas ya en la vida republicana, ¿no? Que se ha dado, de acuerdo a los contextos que ha vivido, necesarias para poder enfrentar las distintas dificultades que han tenido los pueblos indígenas. Taita, hablemos de esa época de la constitución, porque es bastante interesante pensar que antes de la constitución de 1991, los pueblos indígenas no tenían un reconocimiento muy fuerte, pero después de 1991, pues las cosas cambian. ¿Qué significó para los pueblos indígenas la constitución de 1991? Bueno, fue la oportunidad para hablar sin intermediarios, llegar al lugar donde tenían que hablar directamente los mismos pueblos, y eso fue lo que significó para los que estuvieron como delegatarios en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque antes siempre estábamos como con base en la ley 89 de 1890, pero nosotros queríamos que estuviéramos allá directamente por los mismos abuelos, o la voz de los abuelos, la voz de los mismos taitas, de los mismos dirigentes que se escuchara, y eso fue lo que se logró en la Asamblea Nacional Constituyente. Taita, ¿cuál fue su papel en la Asamblea? ¿Usted participó en aquel momento? ¿Desde qué posición y qué perspectiva? Bueno, mi papel fue sobre todo en el acompañamiento del equipo en la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente con el equipo de Taita Lorenzo Muelas, que nos dieron la oportunidad en la Asamblea como a ser parte del equipo de apoyo. Y uno, pues digamos, mi papel fue más que todo como de acompañar en las lecturas, en documentos, porque nuestros pueblos no están tan acostumbrados a eso. Entonces, por mi formación ya había terminado estudios universitarios, entonces tenía alguna ventaja, digamos, en la lectura, y pues también de interpretar, de escribir, de hacer ejercicios para poder interpretar lo que ellos decían y de pronto en algunos momentos de hacer dibujos para que todos pudiéramos entender de lo que queríamos que se diga en la Asamblea Nacional Constituyente. Taita, ¿qué recuerda de los personajes también de las comunidades que participaron en la Asamblea, como Rojas Birri, el Taita, Lorenzo Muelas, y también la participación en aquel entonces, el movimiento desmovilizado Quintinlami? Bueno, fue un momento muy importante para, digamos, teníamos que mirar quiénes se podían acompañar y estuvo muy bien conformado por los tres constituyentes indígenas, porque estaba representado el Taita, Lorenzo, como exautoridad de su pueblo, Misak, y compañero Birri, que ya estaba terminando derecho, y el compañero Chepe, que estaba también como luchando desde el grupo armado Quintinlame. Entonces, estaba muy bien conformado el equipo de nuestros pueblos indígenas. Taita, ¿qué podemos decir que se logró? Si tuviéramos que enumerar por lo menos tres grandes logros de la Constitución de 1991 para los pueblos indígenas, ¿qué diríamos? Lo que nosotros pensamos fue que en la Constituyente se escuchara nuestra existencia. Entonces, en la Constitución quedó plasmado ese deseo, digamos, y ese derecho de reconocimiento de nuestra nación, que es multiétnica y pluricultural, porque no solamente se reconoció para los pueblos indígenas, sino para todos los demás, como los afros, los raizales, los romí, y que hacen parte de la nación. Y luego decíamos que, diga, ¿dónde es que viven ellos? Entonces, también quedó plasmado el derecho a los territorios. Pasamos, pues, digamos, de resguardos coloniales a resguardos republicanos, y luego con la idea de que quedaran con la posibilidad de tener nuestras entidades territoriales indígenas. Y también, en el esquema que traíamos, pensábamos que tenía que decir qué es lo que sabemos hacer, y eso también, ¿no? Digamos, de lo que sabemos hacer, hablar nuestras lenguas, todo lo que tiene que ver con la cultura, y eso también quedó plasmado. Taita, para nadie es un secreto que las comunidades indígenas han sido de las más golpeadas por el conflicto colombiano en los distintos territorios del país, territorios que ya están con muy pocos pueblos y que han sido víctimas del conflicto en todas sus dimensiones y desde todos los actores. Pero hay algo que los pueblos indígenas han logrado y es la resistencia. Taita, ¿qué significa esa palabra resistencia para los pueblos indígenas? Y si usted nos pudiera dar por lo menos uno o dos casos de esos representativos que nuestros oyentes pudieran escuchar y decir eso es un verdadero ejemplo de resistencia de los pueblos. Bueno, la conciencia que tenemos es que nosotros somos historias vivas, ¿no? Digamos, los abuelos en los códigos, en las lenguas siempre se dice que nosotros seguimos, somos los mismos originarios desde que ellos aparecieron o de acuerdo a la cosmovisión desde su origen aquí. Entonces, nosotros resistimos es porque no queremos que se extingan nuestros pueblos, queremos conservar nuestra existencia, nuestro ser y nuestro saber hacer. Todo eso permite que la lucha se mantenga, en primer lugar, pues para conservar la vida y esa vida siempre mantenerla con identidad, con todos los valores, con todo lo que tiene que ver con las culturas de cada uno de los pueblos, sus territorios y esa es la lucha que todos los pueblos mantienen. Taita, hay ejemplos de resistencia en la historia indígena, ¿no? Figuras como la Gaitana en su momento, en todos estos momentos, pues, de los procesos de conquista y colonización. Pero en épocas más recientes uno piensa en figuras como el padre Álvaro Ulcue, ¿no? Que con toda su historia, pues, luchó por los pueblos y podríamos decir, dio la vida. Taita, ¿recuerda usted algo del padre Álvaro en toda esa época de los 80, pues, tan turbulenta y de algún otro personaje que tal vez usted tenga en la mente que nos pueda mencionar algo de ese impacto que tuvo en las luchas indígenas? Bueno, ha habido muchos personajes, ¿no? En cada uno de los pueblos, por ejemplo, en la Sierra Nevada está Napoleón, es uno de los líderes, digamos, que ha sido reconocido durante los últimos 80 años, así como el padre Álvaro Ulcue, y en Nariño ha habido muchos, digamos, hicimos en una... Creo que en la época de la Constituyente hicimos una pequeña evaluación de los últimos años y habían sido asesinados aproximadamente 450 indígenas. Entonces, pues, digamos, algunos son más conocidos, se les ha hecho más, digamos, como visibilización y hay otros, pues, que han sido víctimas de, pues, digamos, de todas las estrategias que han utilizado para desaparecerlos. Por eso, pues, nombrarlos sería difícil a todos, ¿no?, pero eso es como lo que yo veo que han seguido el camino de nuestros abuelos, que muchos desde, por ejemplo, aquí es muy conocido desde Juan Tama y antes, ¿no?, otros, sino en nuestro caso, por ejemplo, Taita Carlos Tamabió y Francis Cacha, pues, así hay muchos que han sido, pues, el ejemplo para continuar con esta lucha. Taita, ¿cuáles cree usted que son los retos que tienen hoy las comunidades indígenas en un país como este, en el siglo XXI y con todas las situaciones que se presentan, no solamente de conflicto, sino de grandes proyectos de desarrollo? ¿Qué les espera a las comunidades indígenas y cuáles son los retos que estas mismas comunidades se vienen planteando para poder sobrellevar todo esto que se viene? Bueno, la primera necesidad es conocer la historia, ¿no?, de cada uno de los pueblos y también desarrollar ese pensamiento en la parte organizativa de los territorios, en la parte administrativa, porque ellos en ese proceso que mantuvieron en toda la historia nunca destruyeron la naturaleza, siempre se preocuparon por conservarla y miraban que si se destruye la naturaleza, se destruían ellos mismos. Entonces, el gran reto de hoy es que nosotros pudiéramos desarrollar a partir de la nueva constitución, las leyes, los decretos, toda la parte normativa, pudiéramos como recuperar todo ese pensamiento y tener nuestras propias entidades territoriales con pensamiento propio y administración propia. Taita, una cosita que no quiero dejar pasar y es que nos cuente de pronto algo sobre el pueblo del que usted viene y también algo en relación con esos retos que esos pueblos allá usted ve que son necesidades prioritarias. La mayor necesidad es tener garantizado el territorio, tener muy bien delimitado y tener la posibilidad de ampliar, porque sabemos que los pueblos crecen y la tierra no crece. Entonces, hoy en día uno observa que los pueblos están en un proceso de retoño, diría uno, y en muchas partes están muy pequeños los resguardos, que uno no le permite desarrollar la cultura, no le permite desarrollar su pensamiento y están pues prácticamente con las nuevas normas, digamos, se genera como un proceso de desplazamiento, porque no alcanzan para poder sobrevivir con lo que tienen. Y eso creo que es el reto más grande que tenemos para cómo vamos a vivir en espacios tan pequeños y cómo vamos a desarrollar nuestra cultura en esos espacios que son totalmente contradictorios e imposibles casi desarrollar. Taita, finalmente, un saludo a los oyentes de este programa en su lengua particular. Saludarlos por este nuevo año que estamos viviendo y pues que ojalá nuestro creador, ojalá nos permita desarrollar con todo lo que pensamos para el bien de todos. La creación. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes. Y ella era río, laguna, quebrada y mar. Y así ella estaba en todas partes. Así, primero, solo estaba la madre. Se llamaba Gaul Cho Bang. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era la aluna, pensamiento o idea. Ella era espíritu de lo que iba a venir. Y ella era pensamiento y memoria. Así, la madre existió solo en la luna, en el mundo, más bajo, en la profundidad. Estaba sola. Fragmento de relato de la creación de la comunidad Kogi. Canto de solidaridad. Distribúyase el pescado de mar. Distribúyase el sábalo. Distribúyase el pesierra. Distribúyase el pesierra pequeño. Distribúyase el sábalo pequeño. Distribúyase el tiburón. Distribúyase el pargo. Parece que el camino del pescado Dios lo ha hecho de oro. El flautista llama a la niña y la previene para que ajuste bien el borde de su blusa. Distribúyase el mero. Distribúyanse las conchas que se adhieren a las rocas y a los mangles. Distribúyase la langosta. Distribúyase los cangrejos. Distribúyase el marisco que vive en las rocas con la boca abierta como riéndose. Distribúyase la carne de las conchitas del río. Distribúyase las conchas más grandes. Distribúyase los camarones. Distribúyase todos los peces del río. Distribúyase la iguana que se para en el extremo del Guayacán. Relato de la comunidad cuna. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda. A Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para que nos escuchen en una segunda parte en la que hablaremos también sobre los movimientos indígenas y también leeremos algunos testimonios de estas luchas en las que los pueblos indígenas se han mantenido a lo largo de su historia. Hasta pronto. Cien preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.